El objetivo de nuestro proyecto es fomentar la creación de empleo verde mediante el uso de tecnologías innovadoras de 3D que permitirá recuperar y valorizar el plástico post-consumo. Este proyecto busca fortalecer las experiencias de capacitación que venimos desarrollando, incorporando energía solar en prácticas pre-profesionales que garanticen la empleabilidad de jóvenes. El objetivo del proyecto es fomentar la igualdad de las mujeres potenciando sus capacidades técnicas para insertarse en el mercado de trabajo. Buscamos promover la capacitación y la mejora en eficiencia energética y energías renovables, teniendo como foco principal la transversalización de género. Nuestro proyecto tiene como objetivo mejorar la red de comercialización colectiva y lograr la inclusión de mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras en las cooperativas cartoneras. El objetivo de nuestro proyecto es promover la inserción y el desarrollo industrial en la actividad ladrillera con la participación de las mujeres.